Estas son imágenes de la final del Campeonato Municipal de Baloncesto Categoría Mayor en Rama Femenina, con la participación de grandes y reconocidas basquetbolistas que le han dado renombre al deporte de la cesta. Registro fílmico del año 1999, Victoria del Marabel frente a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Así fueron los segundos finales. Estaba muy buena, eso fue un partido muy excelente, sabíamos que íbamos a ganar y estoy muy contento. Aquí gana el que mejor juega. Pues no se dieron las cosas hoy e intentamos tratar de funcionar como equipo y no se pudo. Otro día será tener la posibilidad de quedar campeón y seguir trabajando con el mismo equipo que es muy bueno. Felicito mucho a mi equipo que ha trabajado muy bien y felicito al equipo del Marabel por este triunfo que tiene. Bueno, yo creo que fue un partido muy duro, no sé, nos descontrolamos, no jugamos en equipo, no fue un equipo esta noche de la universidad. Jugamos, tenemos buenas individualidades, pero realmente esta noche no fue nuestro día y se perdió, pero hay que seguir adelante porque de verdad nos consideramos un buen equipo. Final del Campeonato Municipal de Baloncesto entre la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el Marabel en rama femenina, año 1999. Archivo fílmico el canal comunitario TV Sajorque, presente en la historia del deporte de Ocaña y la región.